bueno pues ahora sí se puso bueno ya viene con todo vamos a ver qué es lo que vamos a estar nosotros celebrando ya sea que miramos que echan o echa el barça pero vamos a celebrar algo los goles del barça van a venir que comience anda bien metido ahí vamos barça a morder a morder ya casi se pasa minuto ocho y medio casi se va la primera filtración minuto 10 ya está empezando a llegar el barça poco a poco están llegando ahí a la portaria del uni 11 y medio tiro libre nada no pasó nada ahi está el primero qué hiciste 12 y media y estaba el primero ahora el centro ya se metió tírele 3,2,2 ya ah nada nada ah ya fue en el lugar pero la que tapadón hizo minuto catorce estaba adelantado pero que tapadón ah era mvapé estaba adelantado aparentemente quizás había entrado ya de mucho trabajo en estos primeros catorce minutos y medio ¿había entrado la pelota? no 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 había entrado era tapadón de todas maneras ahora es el barça es un toma y da toma y da ahí está y se va cocinando se va cocinando pues nada nada a morder a morder a morder a morder minuto 15 50 ahí está uy a la pura pelotita le fue a la pura pelotita le fue es que si son chillones los del madrid el camavinga está pidiendo cambio sí acá vendémoslo para atrás para empezar la jugada vámonos hasta solo Rafinha centro uuuy bien ganado pedri que filtradita ahí va y va el otro vamos otra vez vámonos síguelo síguelo ahí está ahí está allá 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 se le iba pidiendo aquel vamos minuto 20 con 53 primer tiro ya se la comió el pasmado y hoy sí estaba habilitado 21 57 se la comió el changuito 25 minutos otro fuera el lugar es que llegan como 7 ya llevan va Robert bien peleada él le fue está bien ganada vamos adelante ya está pegando sus pataditas el changuito después cuando le meten sus patadas ahí sale chillando como que de esos se está cocinando el arroz se está cocinando ahí va tírale uff ay 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 no pagó está tocando está tocando puerta tiro esquina tírale 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 uff ahí está centro ahí vamos poco a poco ahora sí minuto 30 a ver si no le marcan fue el lugar ahorita va a ver fuera de juego va a ver fuera de juego si si a no ser de que florentino cruce la línea por atrás fuera de juego fuera de juego ah estaban contentos los estaban contentos las enfermeras si ajá toda la defensa manda hasta la media cancha el flip eso no la va a dar como falta mira mira el bechanguito no pasó minuto 35 vamos Barça salgamos de la media vamos a puchar ahorita están dejando que se canse el Madrid el segundo tiempo lo va a morder el Barça el bechanguito quería hacer una bicicleta y no le salió ni triciclo le salió siquiera andan pegando los madridistas andan pegando que es lo que más les gusta hacer mira que se iba cerrando 37 ese es para tarjetita ya muchas pegaron ya estos madridistas son grandes chucos ay pero el changuito es el que más chilla en eso ahí está la centrala ahí está pero ahí cerca de los tres cuartos andan minuto 39 mirenle de por ahí prueben el porterito tiro esquina vamos a ver se va muy atrás nada nada minuto 40 ahí está ahí está vámonos uy 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 ve el changuito nada nada y al otro lado al otro lado minuto 42 cocinen algo cocinen algo vamos a ver que hacen ahorita Ahí está, ahora Nada, nada Él se revoló, mira Ahora sí, ahí está chillando el changuito Que le saquen tarjeta El changuito, gran chillón Minuto 44 0-0 Ahí tiro esquina para los blanquillos Bueno, vamos para afuera Vamos a ver cuánto van a dar Dos minutos Dos minutitos más Solo tirando se pasan Se quemó Ya se va a terminar el primer tiempo 46-40 Bueno, se terminó el primer tiempo Bueno, por ahorita 0-0 Hay rosquillas para los dos Ha tenido más llegadas ahí al Madrid Pero todos han sido fuera del lugar Y las que han tenido buenas No las han sabido aprovechar Así que como dicen El que mucho perdona Es el que más otorga Así que Ahora le toca el turno al Barça Las que ellos desaprovecharon El Barça las va a aprovechar Ya van a ver Se lo aseguro Modificación Antes de empezar La segunda parte Salió Fermín Viene Frankie de Jong Hoy sí Con todo Barça Nos ponemos las pilas Dice Ahora sí Vaya mal Manda al centro Ahí está Primer llegada 46-40 Nada, nada Vámonos Bien robada Tírale Se tardó mucho Ay, ay, ay 48-30 Tiro esquina Para los blanquillos Bien Bien, vamos Vamos por fuera Vámonos No pasó nada Cinco Bien fue el lugar Nada, nada, nada La logró La logró Mira Vámonos A presionar A presionar Bichos A presionar Bien, bien, bien Por fuera Vámonos Nada Hasta ahí llegó La tortuga Ahí está Bien robada Ahora, ahora, ahora Uf Uy, a qué zapatazo Le ven todos De media cancha Güey, Chujiba duro Bechanguito 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 Nada Ya no tiro esquina Nada Vámonos 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 Están en casa Están en casa de ellos Y no hacen nada Solamente pegar puras patadas Todo lo que hacen Ahí está Juegue, juegue, juegue Juegue Gol Cayó el primero Y eso sí va a ser legal Porque el Barça No anda jugando Esas cositas Ahí está el primero Del Barcita ¿Quieren más? Ya cayó el primero Muchachos El primero de cinco Que yo dije Minuto cincuenta y cuatro Ganando el Barça Uno a cero Lewandowski Dicen que ya está viejito Miren Trece goles El pichichi Vamos por más muchachos Faltan cuatro Vamos a buscarla Manda al centro Ahí está Gol 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 de Lewandowski Bueno Faltan tres Van a ser treinta y cinco Pesos Qué pasecito En dos minutos En dos minutos Dos goles Ahí vamos Ahí vamos Catorce goles Y así Sin peinar la gata El viejito ¿Qué dicen? Aquí ve Yo lo que quiero ver Es Eso que dicen Los madridistas Que las remontadas Épicas Quiero que remunten Eje dos a cero A ver si es verdad Remúntenlo Remúntenlo Hasta flica Vesió Vamos muchachos Vamos por más Vamos por más Que eso no es suficiente Eso no es suficiente Llega el Madrid 57 Nada 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 Y no habíamos mencionado A Lewandowski Pero miren Cuando aparece Calladito Así Ves Como aquel Changuito Que pasa Queriendo levantar A la afición Changuito Pura boya Balón de oro Pero dicen Tiro de esquina Tiro de esquina El Madrid No pasa nada Muchachos No pasa nada Presionen muchachos Presionen Eso Otro tiro de esquina Otro tiro de esquina El Madrid Vámonos muchachos No pasa nada Eso Vámonos Para afuera Presionen Que no tengan chance Ellos ahí No le den vida No le den agua Tópelo Muérdalo Muérdalo Minuto 59 Muchachos Sigue ganando El Barça 2 a 0 Muérdalo Muérdalo Eso No si Mira anda Changuito Levantando las manos Para arriba El dicho Balón de oro Vamos Para afuera Vamos Para afuera Muchachos Vamos Que no ha pasado nada No nos quedemos atrás Que ya Ya están quedando atrás Están presionando arriba Los Los cabritos Bien 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 No Andan pegando Ese Bellingham Anda Pegue y pegue Ah Pero Para pedir amarilla Rápido Se lo van a acabar Entró Entró el abuelito Entró el abuelito Entró el abuelito Es que al abuelito Lo tienen por pases Filtrados Y todo eso Pero si Los bichos Lo van a morder No lo van a dejar Que haga nada 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 Buen tapadón Buen tapadón De De ñaki peña A la tortuga ninja Se va a marcasado Y va a ingresar Dani Olmo Dani Olmo ¿Quién va a entrar? Ajá Dani Olmo Ahí va Olmo Ahí va Olmo Ahí va Olmo Tiene que bajar Inicio Para Juntar Esa pelota De nuevo Van a picar el papel Mirá que la van a meter Por otro Que balones Para meter Gol al 65 Fuera de juego La tortuga ninja Otra vez Es que yo pensé Que el otro Se la había picado Bueno Gol anulado De la tortuga Ahí va el otro Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Solito La tiró al palo Levantó Híjole Ese era el 3 a 0 Y solito En el palo Y salía bien Tírame Pero bien Ya estamos a punto El tercero Bueno Al Dormund Le empezaron a remontar Del 66 en adelante Ya tienen chance Se va al 66 Con 47 Ahorita A ver si es cierto Al Barça No le van a remontar Ese marcador Ahorita están especulando Los del Madrid A ver Qué hacer Porque ya están así A nada Que les caiga el tercero Vamos Vamos Ya Crisala Ahí está Chalo Tanta ansia Ya pasó este Ya pasó este Por ahí Ya pasó por ahí Este Como llama El florentino Pasándole un chequecito Ya ha firmado Aquel Ya fuera Póker De Lewandowski Con eso Oh si Ah si Con uno más Va a quedar vacío El estadio Minuto 69 Tienen tiro libre Los blanquillos De yo Como deja que No la esperaron Uh ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah Vamos 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 a buscar el tercero Hoy Carleto Ancelotti Ni comprando Todos los chiques De la ciudad de Madrid Se va Se le va a quitar Dijo que no le quitaba El sueño El Barça Dijo Ah Hoy no va a poder Mira Hoy no va a poder dormir Vamos por otro Vamos por otro muchacho Ah Ese sí está habilitado Nada 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 Nos estamos yendo A seis puntitos De distancia Muchachos De los blanquillos Nadie los había Ataleñado en liga Llegó papá Para ponerlo En su lugar Vamos 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 por el tercero Ay 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 Vamos a buscar el tercero Muchachos Hay que liquidar eso De una vez Ahí la ganó Mira Uff Vamos Vamos muchachos Vamos a buscarla Badañi Olmo Vamos Adelante muchachos Vamos a buscar Olé 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 Nada 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 Juegue Juegue Minuto 74 46 Le dieron Tiro libre Al Madrid Quince minutos Y el arroz De cocinó Uff Que bonita Nada Nada Ahorita la tortuga Anda en Paso lento Más de lo que es todavía Ya pedí Ya pedí Tarjeta Changuito Y pidiendo Penalty Va a estar ya Ejeje Changuito Para pedir Tarjeta Ahí va Mira Esa si va El pase Mira Mira Aquí lo van A manejar Todo Ya se quedó Filtrala 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 Le están poniendo Nada Mira Ay María Se fue Rafinha Se fue Rafinha Se fue Rafinha Gol de la min Gol 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 Tres 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 Pote Miren Minuto 77 Tres Les dije Se estaba cocinando Y falta el otro Yo dije cinco Voy a adivinar 77 Faltan 13 Todavía Vamos por el cuarto Vamos por el cuarto Gol Porque yo dije cinco Voy a exigir Voy a exigir Necesitamos cinco Gol Vamos por tres Minuto 78 40 Amarilla Amarilla Pachanguito Amarilla Pachanguito Ya se fregó Ahora está chillando Pachillón Si es bueno Balón de oro Dicen Ahí ve el otro Y ahí ve el otro Ahí está Ya estamos cocinando El cuarto Golito Estamos cocinando El cuarto Ey Ya el changuito Ya pegó dos patadas Vayan a sacarle A María y Roja También No hombre Que bárbaro Minuto 82 Muchachos Ya vamos ahí En camino Para darle terminación A esto Vamos a culminar Creo que falta Para echar un gol más Todavía Cuatro está bien La manita Me complacen Con eso Me complacen Al cien por ciento Nada No Si esos bichos Andan mordiendo Con todo A ver changuito Has esperado El changuito El kundé Ahí está Esperadito Lo hacen Nada Minuto 83 No pasa nada Muchachos Tranquilos Vamos al cuarto Al cuarto Al cuarto Al cuarto Cuatro Cuatro Le faltó uno Falta un cuarto Minuto 84 Ya pinta la manita Ya pinta la manita Ya pinta la manita Ahí va el changuito Se quiere meter al área La perdió Ahí va Dani Olmo Vamos Vamos muchachos Cocinemos el quinto Falta Ahí va muchachos Minuto 86 Va a entrar Gaby A seguir mordiendo Así Ancelotti Hoy no va a dormir Dijo que no le quitaba el sueño Al Barça Hoy no va a dormir Ahí ve el otro Ahí ve el quinto Ahí ve el quinto Ahí ve el quinto Ahí ve el quinto Ayayay Estamos esperando el quinto Muchachos Tiro esquina para el Barça Minuto 88 39 Vámonos Sigamos muchachos Buscamos el quinto 69 40 Tiro libre Para las enfermeras No pasa nada Vámon Vámon Tres contra dos Ahí está Ahí está Ahí vamos por el quinto Vamos por el quinto Muérdalo Muérdalo Ya falló la jugada Le dieron dos minutos más No remontan Nada 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 4-0 Minuto 90 Con 20 segundos Le dieron dos minutos Quedó vacío el Bernabéu Quedó vacío Vacío Para la última jugadita Para la última jugadita Minuto 91 40 Ya esto ya se terminó Ya muchachos Ya Ahí está Suficiente Suficiente Para la última jugadita Gracias por ver el video